Como seguro saben, no soy muy amigo de utilizar la media móvil simple de 200 sesiones, por cuanto esta suele generar numerosas señales falsas tanto a la alza como a la baja. Sin embargo, hay que reconocer que en algunas ocasiones funciona a la mil maravillas, como ocurre con el caso de Apple. Esta funcionó a finales de 2015 y abril de este año como resistencia y desde entonces lo está haciendo como soporte. Ya saben, toda resistencia que se supera pasa a convertirse en soporte. Lo más interesante del gráfico de corto plazo es que los mínimos de este lunes coinciden al TIC con la media móvil de 200 sesiones, lo que nos dice de forma clara dónde está el soporte a respetar para todo aquel que quiera intentarlo por el lado largo o alcista. O dicho con otras palabras, en la medida en que el título no cierre por abajo de los 104 dólares, lo más normal es que el precio intente reestructurarse de nuevo al alza en busca como mínimo de los máximos anuales en los 118,60 dólares. Perforar al soporte al que hemos hecho referencia llevaría muy probable el título a rellenar el hueco alcista que presenta los 96,70 dólares.